hola aries como estáis bienvenidos empezamos vuestra lectura lectura para ti para la semana del 2 al 8 de mayo vamos a ver qué cambios vienen o qué energía se va a mover en tu vida aries espero que estéis todos muy bien reina de copas la parte emocional la carta de la muerte representa un final y dos de bastos vale siento como una verdad y un final una toma de decisión y un final siento esclarecer algo en tu vida importante vale dar el paso ante una situación dejar atrás esa situación siento un antes y un después en tu vida aries pero un antes y un después muy importante vale o sea aquí estamos marcando realmente un ciclo un ciclo muy muy importante en tu vida vamos a ver qué es lo que dejas atrás y qué decisión es la que se toma no vamos a ver de qué es lo que está pasando primero para saber de dónde sales la carta del rey de pentáculos y la carta del ermitaño bien siento que encuentras respuestas muy importantes dentro de ti aries respuesta que llevas mucho tiempo buscando no la carta del emperador tu signo aries y 7 de bastos bien siento que algo pasa en tu vida algo está pasando en una situación o con una persona vale ahí es donde tú necesitas las respuestas y de ahí de ese entorno es del que tú debes de salir no tomar la iniciativa de salir la cuestión y lo complicado es cómo salir esa es la respuesta posiblemente lo que tú estás buscando porque está pasando esto en tu vida porque ha tenido que pasar esto y cómo salir de ahí voy a sacar dos cartas más la carta de la emperatriz y 5 de bastos hay algo que te bloquea mucho aries bien tal vez no sabes por dónde viene esa situación no sabes por dónde viene tantísimo alboroto en tu vida tantísimo bloqueo y encontrando esa respuesta es lo que te lleva ya a saber qué decisión tomar vale vamos a ver exactamente cuál es el bloqueo cuál es el la situación complicada la que tú no 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 ves ahora mismo en la que tú tienes dudas vamos a ver vamos a ver y no 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 la reina de copas la carta del colgado y paje de espadas vale parece como que tu vida se ha estancado Aries en un punto en concreto de tu vida bien y de ahí no pasas página de ahí no has pasado tal vez el estancamiento viene debido a una persona con quien te cruzaste en tu vida y que tu piensas a día de hoy que a partir de haber conocido a esa persona nada ya fue igual todo cambió esa persona es como que marcó tu vida bien tal vez tu si te has desprendido de esa persona pero piensas que a día de hoy esa persona sigue dirigiendo tu vida en algún aspecto vale vamos a ver exactamente qué persona es o qué es la situación en sí 10 de bastos caballero de copas esa persona siento que fue en la en torno a lo sentimental vale o sea te cruzaste con esa persona en torno de pareja relación sentimental dos de espadas dos de copas dos de copas caballero de copas y seis de copas vale digamos que es una persona que marcó tu vida pero no precisamente para positivo ¿qué ocurre? que Aries todavía puede ser que esté ahí en este pasado tal vez esté en pasado esta persona vale Aries piensa que todavía sigue ahí su vida se paralizó ahí debido a conocer a esa persona tal vez sea una persona que está en tu presente pero no aparece como estable o sea no es una relación estable Aries es una relación que ha sido desde primera hora pasajera una relación esporádica una relación a lo mejor con poca toma de contacto y una relación donde siento que más que sentimientos ha habido posiblemente manipulación ha habido algún tipo de situación compleja con esa persona tú lo has pasado muy mal vale lo sigues pasando muy mal bien pero la cuestión es ¿por qué tu vida está estancada ahí con esa persona? o sea yo pienso que por lo que estoy viendo ¿no? muchos Aries a lo mejor decís desde que yo conocí a esa persona a mí no me fue bien en la vida o sea es como como si tú culparas a lo mejor a esa persona de que hizo un cambio en tu vida y a partir de ahí tus caminos se truncaron ¿vale? eso es lo que siento para muchos si es relación sentimental pero tal vez no para todos ¿vale? o sea no incluáis no incluyáis solo que esa persona ha sido o es relación vuestra de pareja no tiene por qué ¿bien? la carta del juicio la carta del juicio y 6 de espadas tú quieres alejarte de esta situación quieres alejarte completamente de esta persona pero el problema es que si tú ya estás alejado alejado de esta persona no sabes cómo volver tu vida atrás al punto donde estaba antes de conocer a esa persona no sé siento como la típica persona que se conoce a lo mejor y que piensas que te ha hecho algo en tu vida que te ha hecho algún tipo de brujería o algo extraño y que sientes que a partir de ahí tu vida no ha sido la misma algo así siento algo así es lo que pienso realmente te describen que fue una persona o es una persona con muchísima toxicidad es una relación que no es para nada positiva ¿vale? vamos a ver lo que obstruye tu camino realmente pero a día de hoy ¿vale? no en pasado sino a día de hoy ¿qué es lo que te paraliza a ti realmente? en caso que esta persona te hiciera algo va a salir y en caso que sea otra cosa va a salir ¿bien? vamos a ver también puede ser porque hayáis conocido a una persona con la que la relación no ha sido posible pero tu corazón se ha quedado ahí Aries también puede ser eso ¿eh? la carta de la justicia refleja un karma o sea puede ser que sea una relación karmática lo que tú has sentido lo que tienes que tienes con esa persona la carta del 5 de espadas realmente esa persona marcó tu vida lo quieras o no marcó tu vida ¿bien? y la carta del 3 de pentáculo si aquí hay un karma ¿eh? Aries o sea esto ya te dicen que esa relación tú diste con esa persona por karma ¿vale? pero claro la situación está en cómo cortar ese lazo de karma ya ¿no? porque esta persona si ya no está se hace tan presente la carta de la rueda es un cambio por destino junto a la justicia reina de pentáculos ocho de bastos el mago la carta del sol y rey de bastos si es verdad siento que esa persona si llega a manejar temas de magia ¿vale? realmente me aparece claro si puede ser también que esa persona os llegara a hacer algo en su momento ¿vale? por lo cual ese bloqueo que tú sientes existe Aries pero yo te diría que más que el hecho de que esta persona te haya hecho algo y tú sientas que no avanzas porque esa persona te paralizó es el karma lo que te está paralizando caballero de bastos y el sumo sacerdote hay otra persona puede estar a día de hoy ya en tu vida ¿vale? una relación de ahora pero incluso puede ser que te esté haciendo un espejo con la relación anterior Aries o sea un espejo que tengas en el presente con la relación del pasado por lo cual no es esa persona es el karma el karma te está haciendo un espejo a día de hoy ¿vale? ¿por qué? porque es el karma el principal que paraliza tu vida no esa persona del pasado no la persona del presente vamos a buscar ese karma vamos a ver qué es realmente por qué ese karma está en tu vida ¿bien? vamos a ir profundizando un poquito más ¿bien? hay un ciclo perdón hay un lazo ¿vale? hay un lazo con este tipo de personas ese es el karma paje de espadas y caballero de copas el lazo si te das cuenta Aries trata de manipulación o sea el lazo es como que hay algo que te une que te trae a tu vida personas que son basadas en engaño en manipulación en chantaje emocional también veo ¿vale? 5 de espadas la estrella posiblemente con alguna persona Aries en tu vida has llegado a dar con algún tipo de maltrato físico psicológico de la forma que tú lo entiendas ¿vale? según tu vida pero siento como alguna persona que se le marca mucho el maltrato psicológico o físico 2 de copas 6 de copas esa persona realmente está en el pasado ya ¿vale? los enamorados y 5 de copas siento que diste con esa persona por un karma de una vida anterior o sea realmente esa persona puedes considerar que fue una relación karmática ¿vale? ahora bien existe un karma todavía aquí ¿vale? que ya no tiene que ver con esa persona en parte no pero en parte sí las relaciones que tú has tenido después puede ser que tú digas es que solo me han venido personas igual aquella del pasado solo me han venido personas similares o con engaño con manipulación con maltrato personas tóxicas ¿qué ocurre? que hay todavía una profunda huella de ti de esa persona del pasado a pesar de que tú ya no recuerdes a esa persona en tema sentimental o sea no que tú quieras a lo mejor que esa persona vuelva no sino el daño que te produjo esa persona está muy presente en tu vida día de hoy está dentro de ti ese daño ese daño no ha sido expulsado de Aries por lo cual tú te sigues vibrando ahí entonces el karma te está atrayendo personas similares porque realmente me dicen los guías que tú no has dado solamente con esa persona tóxica vamos a llamar así ¿no? tú has dado con más de una persona de ese tipo entonces el karma es el que te está atrayendo de nuevo otra persona similar y te traerá otra hasta que tú termines de sacar esa tremenda herida dentro de ti ¿vale? espero que entendáis más o menos cómo funciona el karma esa relación fue karmática pero esa relación no tiene por qué seguir a día de hoy o sea ese karma pudo ya irse con esa persona del pasado el problema es que esa huella si está de esa persona y esa huella es la que te hace un espejo con personas nuevas en tu vida no te vayas solamente a personas de pareja dice lo que que os estáis yendo a personas solamente de pareja no dice lo que que os vayáis a todo tipo de personas puede ser que hayas pasado por amistades familia parejas y ha habido varias personas en tu vida que o te han tratado mal ¿vale? o ha habido una relación tóxica no sana con esas personas o te han mentido te han engañado te han traicionado mete a todas las personas Aries ¿vale? porque solo así vas a poder abrir los ojos más y ver realmente lo que te estoy diciendo lo que te están diciendo los guías el por qué ese karma y cómo cómo está jugando ese karma en tu vida a día de hoy ¿vale? entonces espero que con esto más o menos hayáis entendido cómo sacáis ahora mismo esa huella esa herida tan grande a ver si es verdad que dependiendo de lo que hayáis pasado aquí con esa persona hombre deberíais de ponerlos en manos de alguien ¿vale? pero sobre todo lo principal es aceptar esa persona tuvo que pasar por tu vida aceptarlo ¿vale? porque sin la aceptación que es el primer paso no vas a conseguir nada segundo sacando de ti todo ese dolor toda esa rabia porque hay mucha rabia dentro de Aries muchísima rabia todo ese esa sensación de odio esa sensación de posiblemente no soy querido ¿vale? no soy amado solamente personas que vienen a tratarme mal eso hay que sacarlo ¿bien? en el momento que tú quites todo eso dentro de ti saques todo eso tu pensamiento cambie tus emociones cambien tu vibración se eleve verás como hay un profundo cambio en tu vida del tipo de personas que han venido al tipo de personas nuevas que llegarán ¿vale? así que siento que debes hacerlo lo antes posible porque esto está marcando tu vida y por eso la carta de la muerte dice habrá un antes y un después en la vida de Aries este es el antes y la sanación es el después bueno Aries aquí os dejo vuestra lectura dejadme un like suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos activad la campanita y nos vemos en tus siguientes lecturas ¡Gracias!